Tenemos que seguir triunfando, madre Colombia con amor, escucha, fuerzas especiales te ofrendamos, con valor y amor nuestras... Hoy es un día muy especial para todos en Conciencias, quisimos unirnos con nuestros mensajes de gratitud, de solidaridad a todos nuestros soldados que se encuentran en distintos lugares del país, en principio para darles gracias, gracias porque por su trabajo, por su sacrificio, tantos años, hoy podemos soñar realmente con una paz para el país, eso se lo debemos a ustedes, la paz lo necesita más que nunca, de todo corazón en nombre de Conciencias, todos que los integramos, mil y mil gracias, y les queremos desear una feliz Navidad y enviarles un caluroso saludo fraterno de compatriotas con un gran cariño, feliz Navidad. Gracias.